Reina de Dios, Reina de la Paz, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero, la repopadre, por nosotros Santa Madre de Dios que quita el pecado del mundo, Cordero de Dios, Cordero de Dios, para que estemos dignos de alcanzar la promesa del pecado del Gracias.